¡Eche la pata para allá y se acomoda! Espérame, espérame, espérame ¡Leve, leve, leve! ¡Nomás que se apoye! ¡Nomás que se apoye! ¡Nomás que se apoye! ¡Cierra la puerta, primo! ¡Indonés, repérame! ¡Nomás que se apoye! ¡Nomás que se apoye! ¡Aguas, mi hermano, no lo jales! ¡No lo jales, mi hijo! ¡Frente! ¡Frente la soga! ¡Ayuda, la soga! ¡Ayuda, la soga! ¡Ayuda, la soga! ¡Ayuda, la soga! ¡Quita el bericano, por favor! ¡Quítenle el bericano al toro! ¡Pásalo de los cuernos! ¡Pásalo de los cuernos! ¡Pásalo de los cuernos! ¡Pásalo de los cuernos! ¡Hala, jala de los cuernos, hermano! ¡Eso es todo el error, Luis! ¡Enteres el toro! ¡Jalen el cabrón! ¡Jalen el coche! ¡Y así se baja el gallito de Morelia! ¡Pásalo de los cuernos! ¡Cierren las cuernos! ¡Cierren las cuernos, amigos! ¡Ay, ya, qué animal! ¡Le queremos público! ¡Venga, la soga, de los! ¡Venga, la soga, esta roja, Canelo! ¡Venga, acá, acá, de este lado!